Padre María Ave María, Ave María Te pido que no termine nuestro amor Ave María, Ave María Y es todo lo que tengo Ave María, Ave María Y es todo lo que tengo Ave María, Escúchame Ave María, Ave María Te pido que no termine nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Santa María Reina del cielo No te olvides De mí Abre mis ojos Para ver la verdad Haz que mis manos Nunca alcancen el mar Aléjame de aquel lugar De aquel lugar Que tú no estés A lo que es tuyo Acércame Y no me dejes Nunca más Te ofrezco mis Pobres lágrimas A cambio de un poco más de fe O reina de los ángeles O reina del amor Haz de mis labios Oración nada más Haz de mis brazos Una cruz infinidad Aléjame de aquel lugar De aquel lugar Que tú no estés A lo que es tuyo Acércame Y no me dejes Nunca más Te ofrezco mis Pobres lágrimas A cambio de un poco más de fe O reina de los ángeles O reina del amor O reina del amor Junto a ti María Junto a ti María Como un niño Que no está Tómame en tus brazos Guíame en mi caminar Quiero que me enlúquen Quiero que me enlúques Que me enseñes a rezar Hazme transparente Lláname de paz Los ángeles Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús Haznos tan sencillos, tan fieles como tú Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón Porque nos congregas y nos das tu amor Madre, 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 Madre Madre, Madre Madre, Madre 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 Cómo no cantarte, oh María, cómo no acordarme cada día. Si eres tú mi madre tan querida, llenas tú mi vida de alegría. Cómo no amarte, oh María, cómo no rezarte cada día. Llena eres de gracia y elegida, madre de Dios y esperanza mía. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Me llenas de amor cada mañana. Y un abrazo tuyo me da vida. Campesina hermosa y artesana, llenas de amor mi vida cada día. Bienaventurada intercesora, nunca me abandones madre mía. Con tus bendiciones cada día. Con tus bendiciones cada día. Rueda por mí para encontrar la vida. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Me llenas de amor te bendecir. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios te bendecirá. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, y eres luminosa estrella. Que mis sonras, llenas de amor, y eres más bioma. Y eres luminosamente tan luchas, llenas de amor. Y eres luminoso que Dios nos dejó. WELCOME al comedor. Madre, eres ternura, eres una flor Blanca y preciosa, llena de amor Madre, eres ternura, eres una flor Blanca y preciosa, llena de amor Sí, Señora, ven a mí Ven, ven a mí Cúbreme con tu manto lleno de amor Sí, Señora, ven a mí Ven, ven a mí Cúbreme con tu manto lleno de amor Sí, Señora, ven a mí Ven, ven a mí Cúbreme con tu manto lleno de amor De toda mancha y sombra original Tu Hijo Dios te quiso preservar No te privó, María, de la pobreza y de trabajar No te privó, María, de la pobreza y de trabajar No te privó, María, de la pobreza y de trabajar El Evangelio te presenta así Trabajadora en tu Nazaret Atenta a Dios Atenta a Dios y dándonos tu amor No te privó, María, de la pobreza y de trabajar No te privó, María, de la pobreza y de trabajar Si quiso Dios hacer de ti un jardín Pues decidió nacer de una mujer Él te eligió, María, de la pobreza y de trabajar Él te eligió para sembrar sin ti Y florecer, María, de la pobreza y de trabajar Y florecer, María, de la pobreza y de trabajar De toda mancha y sombra original tu Hijo Dios te quiso preservar, no te privo María del dolor, de la pobreza y de trabajar. No te privo María del dolor, de la pobreza y de trabajar. La Virgen María La llena de gracia que dijo que sí Ella, la madre de Dios De corazón grande y llena de amor María, dulce María Quiero yo ser tu fiel seguidora María Ella, que ruega por mí Ante su hijo, mi Señor Ella, la madre de Dios Gracias de Dios Por mi madre buena María 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 Dulce María Me cubre tu manto Porque eres mi madre También También Fue lleno de gracia Y dijo que sí Y dijo que sí Y dijo que sí A la voz del Señor María 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 Quiero yo ser Quiero yo ser Quiero yo ser Quiero yo ser Bendito Estaba En tu vida Estabas en cinta En tu vientre En tu vientre El gran rey Oh Virgen María, nos llevas a Él Oh Madre mía, Señora mía Eres la puerta que nos conduce a Él Oh Madre mía, Amada mía Eres dichosa, gracia hallaste ante Él El sol en tu espalda, la luna a tus pies Un manto de estrellas que adornaba a mujer Estabas encinta en tu vientre el gran Rey Oh Virgen María, nos llevas a Él Oh Madre mía, Señora mía Eres la puerta que nos conduce a Él Oh Madre mía, Amada mía Eres dichosa, gracia hallaste ante Él Oh Madre del Señor, danos tu protección Cúbrenos con tu manto Cómo lo cubrías a Él Cúbrenos con tu manto Cómo lo cubrías a Él Cómo lo cubrías a Él Cómo lo cubrías a Él Tú, una joven pura y santa elegida desde siempre fuiste tú Tú, la que llevaste en tu vientre la alegría de este mundo fuiste tú Hoy gracias te doy por tu gran amor de traer al mundo al Salvador Mil gracias madre por tu gran amor de ser madre santa de nuestro Salvador Y hoy gracias te doy por tu gran amor de traer al mundo al Salvador Mil gracias madre por tu gran valor de ser madre santa de nuestro Salvador por tu gran amor al llamado tan profundo del mundo de mi Dios Tú, la que nunca abandonaste en las buenas y en las malas fuiste tú fuiste tú Y hoy gracias te doy por tu gran amor por tu gran amor de traer al mundo al Salvador mil gracias por tu gran amor por tu gran valor de ser madre santa de nuestro Salvador Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hoy te doy gracias Hoy te doy gracias Madre santa de traer al mundo al Salvador de traer al mundo al Salvador Tú, una joven pura y santa elegida desde siempre Fuiste tú Fuiste tú Tú, la que llevaste en tu vientre la alegría de este mundo Fuiste tú Hoy gracias te doy por tu gran amor de traer al mundo al Salvador Mil gracias madre por tu gran valor de ser madre santa de nuestro Salvador Oh, 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 oh Hoy te doy gracias Hoy te doy gracias Madre santa porque tú tuviste gran valor Hoy te doy gracias Madre santa de traer al mundo al Salvador Hoy te doy gracias Hoy te doy gracias Te doy gracias Tómame en tus brazos Guíame en mi caminar Quiero que me eduques Que me enseñes a rezar Hazme transparente Que me llename de paz Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos haces tu amor. Madre, 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 Madre. Madre, 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 Madre. Madre, Madre. Madre, 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 Madre. Madre, Madre, Madre. Madre, Madre, Madre. Madre, Madre, Madre. 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 Gracias por ver el video.